Las autoridades brasileñas dijeron este martes que los reos responsables de los asesinatos de 56 rivales en una prisión en el Amazonas serán transferidos a instituciones federales de alta seguridad y que se les presentarán cargos, pues muchas de las víctimas fueron decapitadas o desmembradas. Las autoridades de Turquía identificaron a Leik Mashrapop de 28 años como el autor del atentado terrorista en Estambul que saldó con 39 muertos en Año Nuevo. El atacante es un guerrillero con experiencia en combate que fue entrenado en Siria durante años. Al menos cinco personas murieron este lunes debido a una serie de fuertes tormentas y tornados que aburrieron los últimos días el sureste de los Estados Unidos. Cuatro personas fallecieron aplastadas cuando un árbol cayó sobre su casa rodante, en tanto un hombre de 70 años fue encontrado ahogado junto a su vehículo cerca de una corriente de agua.